Para todos ustedes que lo estuvieron esperando, se nos revelaron las nuevas imágenes de nuevos sets de LEGO Monkey Kid para este año Que más o menos siguen manteniendo los mismos detalles de anteriores sets, pero que sin dudas se ven muy buenos Antes de comenzar, quiero aclarar de que estos nuevos sets no tienen un precio definido, por lo que en cuanto ni bien se revelen, se los dejaré en un comentario fijado Así que bueno, sin nada más que agregar, empecemos y veamos estos nuevos sets Comencemos con el 80.018 Monkey Kid's Cloud Bike, con un total de 203 piezas Y lo que nos incluye es una especie de moto voladora que me hace acordar a aquella patineta que vimos en primeros sets Este en particular posee mismas cualidades, rojo y amarillo, impresiones muy buenas y detalles de proyectiles en la parte de abajo Y la nube esa en la parte de atrás que simula hacer humo, pero además se puede convertir en una moto normal Hablando de moto, tenemos otra en los colores violeta y verde flúor, y con detalles bastante buenos Y por último, una pequeña construcción de un robot araña En cuanto a minifiguras, tenemos a Rui, Spindrax, que supongo que debe ser un secuaz de Spider Queen Y Monkey Kid con nuevo diseño, que esta nueva alternativa me encantó Seguimos con el 80.019 Red Sun's Inferno Jet La construcción es algo alocada, tenemos esta especie de jet en color rojo, violeta, algunos toques en dorado, propulsores y cuernos Que esto último supongo que debe ser una referencia a su padre, el rey toro demonio Además, tenemos una pequeña estructura de una piedra con cascada y flores En minifiguras tenemos al toro robot llamado Rob, con una especie de jetpack, Red Sun y Monkey Kid El 80.020 White Dragon Horse Jet, con un total de 565 piezas En esta ocasión tenemos un jet bastante interesante, con un poquito una mezcla de dragón y caballo Me gustó también las diferentes tonalidades del verde, el color cyan, blanco y la forma en cómo hicieron la parte para las escamas, por así decirlo Después tenemos una pequeña estructura de una máquina de bebidas con diferentes stickers y un farol Y una telaraña para que alguien sea capturado Y por último, que me causó mucha gracia, es una pequeña nave para el gatito Mo, muy bonito la verdad Pasando a las minifiguras, tenemos un total de 3 El ciudadano Sai o Si Huntsman, que guiándome más o menos por su apariencia, debe ser como la mano derecha o fiel compañero de Spider Queen El gato Mo y Mei, con un aspecto de una especie de armadura bastante detallada Continuamos con el 80.021 Monkey Kid's Lion Guardian, con un total de 774 piezas Tenemos una construcción de un león con los detalles, colores y banderines que tuvimos en el mecha de Monkey Kid Aparte, el diseño general se ve bastante amenazante Después tenemos una pequeña tienda de música o juegos Un mini robot que usa la villana para transportarse Y nuevamente un pequeño dron con forma de araña Las minifiguras son un total de 5 Huntsman, el mismo que vimos anteriormente Spider Queen, que me encanta su nuevo diseño de torso Mei, con su traje de civil Y Monkey Kid El siguiente es bastante interesante El 80.022 Spider Queen's Arachnoid Base Con un total de 1170 piezas La construcción es genial Es un gran robot con forma de araña, los colores y los diferentes patrones en su diseño Lo interesante acá son dos cosas Uno, que vemos a Monkey King secuestrado en la parte de arriba Así que habrá un momento de la serie que lo capturarán Y la segunda es que en la parte trasera de la araña Se puede abrir para dejarnos ver una pequeña base con mecanismos y jaulas Después tenemos una pequeña nave para Monkey Kid Que como ven, tiene forma de cetro que lo caracteriza Ah, y nuevamente un pequeño robot araña Las minifiguras también son muy buenas Un ciudadano, Spider Queen, Syntax, que supongo que debe ser una especie de ingeniero o científico Pixie, Monkey King y Monkey Kid El penúltimo es el 80.023 Monkey Kids Team Quadcopter Con un total de 1462 piezas Y un precio de 149,99 dólares Este ya había salido anteriormente Es una locura de construcción de una especie de tanque con cuatro patas Que es como una especie de carguero Ya que lleva dos cajas en los costados Y en la parte delantera se desprende un mini vehículo acuático Si volvemos a la parte de las cajas En su interior hay un poco de todo Sala de comunicación, habitaciones, etc. Y también tenemos otra caja para los villanos Con proyectiles, salas de comunicación y un satélite A pesar de ser un set grande También tenemos una gran cantidad de minifiguras Mr. Tang Que ya era hora de que incluyan a este personaje Faye, Spider Queen, Huntsman, Syntax, Red Son, Moe, May, Monkey Kid y Sandy Y ya por último tenemos el que sin dudas puede ser uno de los mejores de la línea El 80.024 The Legendary Flower Fruit Mountain Con un total de 1949 piezas Y como claramente se nos menciona en el título del set Es una gran montaña con diferentes pasillos Puentes, decoraciones, mucha vegetación Y lo que me llamó la atención es el cómo hicieron para que la cascada sea como animada Supongo que debe ser una impresión Pero la verdad que me gustó Aparte la construcción se puede dividir en tres partes tipo como un modular Algo más que quiero agregar es que en cada parte tenemos diferentes funciones de juego Como que la cascada se divide en dos para poder pasar El efecto de que golpeas una roca y se parte por la mitad Entre otras funciones En cuanto a las minifiguras son un total de ocho personajes diferentes de monos Pero que lamentablemente no logro distinguir los nombres de cada uno Pero que con esto me hace pensar que la construcción en general es como una guarida o santuario Para complementar con los sets Se nos reveló un pequeño teaser trailer o TV spot En la que nos sitúa un poco de esta nueva segunda temporada Tenemos a la reina araña dentro de su guarida con forma de araña que lo vimos en un set Sigue un primer plano de la villana diciendo de que regresó Después tenemos los típicos momentos cómicos de la serie Lo siguiente me pareció bastante interesante Y es que se nos explica que en cada robot araña de los chiquititos Lleva como una especie de veneno que una vez que muerda a una persona Automáticamente se convierte en un esclavo Pero que bueno, después se nos dejan claro de que tratarán de curar a esas personas infectadas con un antídoto Lo que sigue a continuación también me sorprendió Y es que habrá una especie de alianza con los villanos anteriores Para que juntos puedan derrotar a esta nueva villana Por último vemos varias cosas que pasan rápido Que para destacar aparece el león que vimos en un set Y el teaser termina mostrándonos el logo de Monkey Kid Para cerrar con todo esto Los sets me parecieron muy buenos Sobre todo por las construcciones, las minifiguras y las diferentes variedades que manejan en cada uno Lo único malo es que los precios de estos sets son muy caros Si esto último no hubiese sido así La historia hubiese sido diferente Y con respecto al teaser trailer La verdad que me gustó muchísimo Y es más, cuando lo vi por primera vez Me emocioné muchísimo Como les dije, es un teaser trailer Por lo que más adelante podríamos tener nueva información al respecto La fecha de salida de estos nuevos sets sería para el primero de marzo Pero ahora me gustaría saber tu opinión al respecto de que te parecieron estos sets ¿Te gustaron o no? Déjame todo eso en los comentarios Y bueno, sin nada más que agregar Me despido y nos vemos en un próximo video